Mandamos a hacer todas estas remeras alusivas con el acá atrás y después... Todos tenemos puesta la camiseta de la 109 y bueno, acá estamos en el acto cultural. Talentos en escena, ese es el titular. Sí, con este acto buscamos mostrar todo lo lindo que realizan los chicos en los talleres. En los talleres que tienen de inglés, de expresión corporal, de danza, tecnología, educación física. Todo eso lo vamos a mostrar en esta noche. ¿Todos los niveles? Sí, todos los niveles, desde inicial 4 hasta sexto año. ¿La escuela 109 que tiene qué alumna? En el momento tenemos 64 alumnos. ¿En todos los niveles? En todos los niveles, sí. Estamos con poca matrícula. Y no sabemos, en general hay varias causas. Una de ellas es que ha bajado la natalidad en el país y bueno, en general en todas las escuelas están con poca matrícula. Bueno, pero acá nos ha afectado como un poco más. Pero uno puede ver de que, bueno, hay mucha familia que vino también a acompañar. Sí, eso estábamos hablando recién con los docentes. La presencia de la familia, digo, mucha gente, mucha gente acompaña en estos actos. Así que, bueno, esperemos que vengan más niños para la escuela. Así que la felicitación. Bueno. ¿Se puede decir que es un balance positivo? Sí, totalmente. La escuela está preciosa. Tiene unos espacios geniales. Los docentes, ya te digo, todos comprometidos con la tarea. Acá hicimos todo esto. Acostumbramos a hacerlo todos los años, pero este año lo estamos mostrando.